La historia de cómo se escribió la canción El Tren de la Medianoche a Georgia es una historia muy bella, una historia que encierra un sacrificio, un sueño y por supuesto una historia de amor. Acompáñenme a disfrutar la historia de Gladys Knight y los Pips con esta canción que se llama El Tren de la Medianoche a Georgia. Antes de entrar en detalles con la historia de la canción The Midnight Train to Georgia, hay que revisar brevemente la historia de cómo se forma el grupo de Gladys Knight and the Pips. Provienen de una iglesia bautista y de una misma familia. Entre ellos eran primos y Gladys comenzó a cantar en las pequeñas fiestas infantiles y posteriormente en las fiestas familiares. Con un poco de experiencia en fiestas familiares y presentaciones en el colegio a muy corta edad, allá en los años 60, firmaron un contrato con la disquera Motown. Algunas canciones de ellos llegaron a hacer éxito, pero sin embargo, esto no llegó a satisfacer las expectativas que Barry Gordy tenía con el grupo para la disquera. Conversando las partes sobre el poco éxito que había tenido el grupo, deciden separarse. De hecho, hay especulaciones que la canción Ninguno de los dos quiere ser el primero en decir adiós. Es una canción que de alguna forma relata la relación tensa que había entre ellos y Motown. El escritor de la canción relata que la inspiración de la canción proviene de una conversación que tuvo con un amigo un día que lo llamó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Le dice, voy a tomar el tren de la medianoche a Houston. A él le pareció interesante el tema y le dijo, mira, voy a ocupar eso para titular una canción. Ahí parte una historia sobre una pareja de enamorados que había ido a Los Ángeles en busca de la fama. El éxito no le sonrió a ninguno de los dos y él toma la decisión de regresar a Georgia. Antes de grabar la canción, el productor habla con el escritor de la canción y le dijo, puedo cambiar el título. ¿Y a qué le dice? ¿Por qué? Le dice, porque tengo una historia que contar y voy a ponerle el tren de la medianoche a Georgia. Voy a cambiar Houston. Él dijo, mientras solamente cambies el título de la canción y no me cambies toda la estructura, no hay ningún problema. De esa forma, se cambia el título de la canción, se mantiene la historia y nace un éxito. The Midnight Train to Georgia. Esta es la historia del éxito de esta canción que surge a raíz de una llamada telefónica. El tren de la medianoche a Georgia con Gladys Knight y Los Pips. La ciudad de la pregunta es difícil de repetir la canción. Sergio Quintal Gracias por ver el video.